Novena de Navidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la prenda de tu amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna, y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes, y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre Suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo realicen esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo acordaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque te escogió para tan soberanos misterios, y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente y grandeza. Te ruego, por el amor que le tuviste al Divino Niño, me abraza en fervoroso deseo de verle, y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia, le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El pesebre sea signo de la unidad familiar. Dice María, sobre las pajas que con tanto amor mi esposo José me había preparado, me arrodillé y comencé a orar. Entonces comprendí que aquel lugar era santo, elegido por Dios desde toda la eternidad, para que en él naciera el Redentor del mundo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. O sea, quien se asuma del Dios soberano, que al infantil alcance, te rebaje sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero sabio. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh adonai potente, que Moisés, hablando de Israel al pueblo, diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh raíz sagrada de José que en lo alto, presenta al orbe tu fragante Nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Llave de David que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. ¡No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos! ¡Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven! 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 ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven! 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 ¡No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Rey de las naciones, Emanuel Preclar, de Israel, anhelo, pastor del rebaño, Niño que apacientas con su ave callado, ya la ovejarisca, ya el cordero manso. Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven! 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 ¡ Ven que ya María reviene sus brazos, do su niño vean en tiempos cercanos. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, 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 ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi nueveño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, 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 ven. Ven ante mis ojos de ti enamorados. Besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Pero esternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, 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 ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, 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 ven. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponer toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Señor, nos entregamos a ti, oh niño mí potente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.